Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el idioma en el World of Warships. Pues bueno, la verdad es muy pero que muy fácil. Yo estoy usando la plataforma Steam, así que vamos a ver a través de esa plataforma. Primero entramos en menú, aquí pulsamos y salimos de este juego. Luego aquí aparece, bueno, página de Steam. Aquí tienes que pulsar en biblioteca, seleccionar aquí tu juego y en el ratón pulsamos parte derecha de este ratón. Aquí salen unos ofiones, seleccionamos aquí propiedades. Aquí tenemos la ofión general, aquí más a derecha idioma y desde aquí puedes ya cambiar a idioma que necesitas. En mi caso yo quiero en inglés, pulsamos una vez y cerramos esta ventana. No tienes que actualizar tu juego, simplemente entramos y ya está. Pero si os propone que tienes que actualizar, pues tienes que actualizarse. Pero en mi caso no está apreciado porque he descargado el juego por completo. A ver, y aquí como podéis ver ya está más abajo en el idioma inglés, loading. Pero bueno, vamos a entrar por completo. Y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta formación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego.